¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! ¡Jesús! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tiempo sin verte! ¡Oh, qué alegría! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llevamos ya unos cuantos meses sin vernos, por lo menos cinco. Creo que además la última vez que estuvimos aquí grabando. Sí, yo creo que sí. Bueno, qué alegría me da verte. Qué bien te veo. Bueno, pues qué alegría. Estupendo, te veo estupendo. Yo te veo que si es con el micrófono. Sí, pero porque se me ha quedado pegado en la mano. Se me ha quedado pegado. ¡Ay! Pues cuéntame, cuéntame. ¿Me has cambiado o...? Sí, no, 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 no. A eso iría. Precisamente estaba pensando en buscarte. Y entonces no tenía tu teléfono. Y digo, bueno. Pues aquí dando un paseo por los toruños. Que a mí me encanta este sitio. Qué casualidad, qué casualidad. Grabamos aquí y tenía un buen recuerdo. Y tenía mucha alegría por... Pues Jesús, te quería decir que te iba a buscar para poder comentarte y además comentarle a todos los amigos espectadores que vamos a comenzar la nueva temporada. Estamos en la temporada número 22. Bueno, ¿y qué estás, buscando compañeros? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ha visto? ¿Qué tal la historia de la vida? Sí, 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 es verdad. Te estaba buscando a ti. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí. Pues nos vuelve a reencontrar. Nos reencontramos y nos volvemos a reencontrar con todos los amigos espectadores de 101 Televisión. Ahora decimos la nueva forma de sumar 10 más 1. 101. Eso es. La nueva forma de sumar, amigos espectadores. Esperemos que a lo largo de los próximos programas, porque vamos a explicar un poco cómo va la cosa esta... ¿Te lo digo? Sí. Pues mira, vamos a ir este durante el mes de marzo, vamos a hacer el programa número este, el de hoy, 996. Desde estas 22 temporadas. Programa decano y referente que ha sido y que ahora mismo como decano lo es. De las televisiones a nivel de Andalucía, televisiones locales. Programa 996 hoy. El 97, el 98 y el 99, que todos se van a hacer en el mes de marzo. Todos los viernes. Seguimos en los viernes, más los días que se vaya al programa A, volver otra vez a poner, como decimos otros, en redifusión. A repetir. A lo largo de la semana. Y el día 5 de abril comenzamos ya con realmente con lo que es la nueva temporada de Pa' Comer la Mar de Bueno. Durante este mes vamos a hacer un resumen de estos 22 años. ¿Y tú qué estás? ¿De casting para el nuevo presentador? Ya te lo he dicho, pero ¿por qué me buscas? Me tienes buscando para... No, díselo a tu madre que no... Después de tantos meses, la historia se mantiene. No, no, pero ¿por qué me buscas? Vengo dando un paseo por los solillos, buscando paz y tranquilidad y me lo encuentro así como despistado, buscando a un compañero. Ah, sí, te estaba esperando. Pero bueno, no me ha importado. Bueno, pues dicho esto, vamos a decir que vamos a comenzar el programa. Vamos a hacer en este primero un resumen del año 2002 al 2020. Y que fue justo cuando estaba de protagonista, vamos a decir que daba ese... Vamos a decir que vamos a poner esa grandeza que ahora la haces tú al programa. Pero a un gran hombre, una gran persona, un gran presentador, un gran comunicador. Y eso sobre todo, un sabio, un sabio de la vida, como es Paco Sánchez, nuestro compañero y amigo al que le dedicamos este programa. Íntegro para él. Pues vamos a disfrutar de los momentos, de las ilusiones, de las locuras y de esos momentos únicos que solamente ha salido plasmar Paco Sánchez. Eso es, vamos a hacer una pequeña mezcla, metemos un poco de originalidad, metemos un poco también de lo que es composición gastronómica y algo de divertimento. Vamos a hacer un poco así una mezcla y a ver qué sale del programa. ¿Te parece? Como siempre. Claro que sí. Le damos a los amigos espectadores las gracias por estar ahí. Siéntense tranquilos y disfruten la buena idea que puedan, porque nosotros aquí estamos para informar de temas gastronómicos y sobre todo para entretener. Jesús, nos vamos al año 2002, que fue cuando comenzó este programa. Pero vamos a empezar como empezamos siempre o... Sí, empezamos, ¿te parece? Sí, me parece bien. No, vamos a empezar sin... Sí, bueno, pues... Porque es que nos van a saber nuestros amigos en donde estamos. Entonces tú a tu sitio y yo al mío. Eso, venga, tú a tu sitio y yo al mío, vale. Nos van a saber nuestros amigos en donde estamos. Sí, es verdad. ¿No te parece o qué? Ya empezamos a ver la cartilla. Tres meses sin mí y ya se le va la perola. Tres meses y un día, una condena. Anda, vamos. Vamos a empezar como empezamos siempre. Bienvenidos a un nuevo programa de pa' comer. La mar, la mar, la mar. ¡De bueno! Ya saben ustedes que este es el programa más gastronómico, pero el más gastronómico, ¿de dónde, Jesús? Pues va a ser, querido amigo, del mundo mundial. Y Jesús eso lo dice. Eso lo dice y bueno. ¿Y desde qué televisión? Pues desde la televisión que nos enamora, de la que marca la diferencia desde el tiempo y una televisión. La televisión. Muy bien, Jesús. La semana que viene hay que venir ya puesto con la ropa. Claro, pero es que esto ha sido... La semana que viene hay que venir con la ropa correspondiente, con un uniforme. Bueno, ya hablaremos de los uniformes, porque como ya ha votado, también tenemos que ver un uniforme. Pero sí, sí, la semana que viene volveremos a estar aquí como siempre. Para que no nos sorprendamos. Dicho esto, programa especial dedicado a nuestro compañero que ha estado durante 18 años hace un tiempo. Paco Sánchez, capitán de Pro. Y que aquí 2050, que ya mismo le hemos perdido un poco la pista, pero que sabemos que está por ahí. Si lo ven ustedes, es que le digan ustedes que este programa, que estamos aquí acordándonos de Paco Sánchez, valedor también durante muchos años este programa. Dicho esto, nos vamos al 2002. ¿Vos empezamos? Empezamos esta nueva andadura en el 2002. Buenas tardes. Hoy, como ustedes pueden comprobar, no estamos en los estudios centrales de Canal Cádiz. Nos hemos desplazado a hacer la ruta del tapeo, porque tenemos que predicar con el ejemplo. Y nos hemos venido hasta la Plaza Mina, un lugar muy cerca de donde acontece muchos de los establecimientos participantes en esta ruta que comenzó el día 1 de julio y que, ya saben ustedes, termina el próximo 15 de septiembre. Siempre decimos, 177 tapas, 38 establecimientos. Y esos 38 establecimientos están en 9 zonas. Y hoy, concretamente, estamos en una de ellas, que es la Plaza Mina. Vamos a hacer la ruta para que ustedes puedan compartirla con nosotros, puedan disfrutarla y puedan, además, verla en vivo y en directo. Así que vamos a dar entrada a Paco para que nos dé su primera impresión del sitio donde estamos. Bueno, estamos en un sitio privilegiado de Cádiz, porque justamente detrás de nosotros tenemos lo que es el museo. El museo arqueológico, donde hay verdaderas maravillas románicas, que es muy importante que el turista y el gaditano, las riquezas que tenemos culturales ahí adentro. Si dejamos de hablar y nos vamos a tapear, a tomar la primera tapa que hay y los menús de tapa de los establecimientos, de los unos cuantos que vamos a ver y que les vamos a invitar a ustedes a que lo disfruten con nosotros. Así que nos vamos a tapear. Paco, nos vamos a tapear. Nos vamos, solo a 1 a menos 20, es la hora punta para tomar un aperitivo. Este año hemos presentado un felafel, se llama felafel, es un plato turco, y eso es unos garbanzos remojados, hechos de una papilla y lleva hojas de apio, cuero, y un poquito de cebolla y ajo, y un poco de levadura para que coja cuerpo. Y nosotros, pues eso va sobre un fondo de yogur y aceite de oliva. Nosotros le hemos quitado el fondo de yogur con el aceite de oliva y le hemos añadido unos camarones a lo que es la masa. La que más gaditano imposible. Te recuerda a la tortilla de camarones. ¿Qué te parece la idea, Paco? A mí la idea es un partido de verdad. Paté de cabracho, una espuma, ¿no? Una espuma de cabracho. ¿Cómo se elabora, para vamos a decir a las personas que están en su casa, el secreto? ¿Cómo se elabora exactamente esa espuma de cabracho, ganadora de la mejor tapa gaditana? Pues en eso se coce pescado en el cabracho, después se le echan su tomate, su nata y se mezcla todo muy bien. Y después se meten en un sifón. ¿Pero no en un sifón cualquiera? No, por supuesto, en un sifón cualquiera. Estamos viendo, lo estamos viendo en estos momentos. Ahora es muy importante la sal y la pimienta que hay que echarle. Y darle su puntito. Y su puntito de fin. Y además lleva al acompañamiento como base también una juliana de lechuga, ¿no? Exactamente, para adornar con su tomatito sherry. O sea que este plato que estamos viendo en estos momentos, es el mismo que se ha puesto en la ruta del tapeo. Es el mismo, el mismo, sí. Comenzamos la nueva temporada, iniciamos la temporada número 22. Jesús, más de, espérate, más de 8.000 horas grabadas. Y vamos, que eso supone 8.000 horas más o menos durante, prácticamente tendríamos que sumar hora por hora, hora por hora. Y dividirlo por día sería casi un año entero de grabaciones, que no está mal, ¿eh? Sí, y siempre como empezó toda esta historia con el bueno de Paco, al que hoy le estamos dedicando el programa, una persona que marcó un antes y un después las televisiones locales, que marcó una diferencia y que supo darle ese humor gaditano, que marcó tanto la diferencia. Y que yo, pues he tratado de seguir su línea y que estoy seguro que nos estará viendo. Bueno, cada uno con su personalidad. Sí, pero bueno, Paco marcó una diferencia. Y vamos a seguir con otros años, ¿no? Sí, vamos a ir al 2009, si te parece, y después también nos vamos a ir al 2011. Pues vamos a seguir viendo lo que es 2009-2011 de la mano de Paco. ¡Gracias! Paco, hemos llegado a uno de los establecimientos referentes en Jerez de las Fronteras, donde más caracoles posiblemente se den. Este viene buscando de todas las partes de la provincia de Cali. Es que cualquier rincón... El bar El Mirador, en el Parque Atlántico. ¡Qué bonito! El Mirador. Estamos ahora mismo en un momento crucial a la hora de elaborar estos caracoles. Ahora mismo se las echan todas las especies, ahora hierve, se mezcla todo y el momento que se apaga, ahora mismo... Ahora mismo... Y ahora justo cuando ya está terminada la olla. Ahora cogerá el agua. ¿Cuántos caracoles hacéis aquí en el Mirador? Pues empezamos por unos 160, 70, 190, ahora bajamos estos días un poquito por el tiempo. Unos 140, 150... Estamos alrededor, podemos decir, entre 150 y 200 kilos. Sí, sí, en la médica. Y nos podéis enseñar ahora, por ejemplo, la muñequilla que la veo ahí, si es tan amable. La muñequilla está aquí, por aquí. La muñequilla... Por aquí creo que la he visto yo. Sí, es esa que va. Ahí es donde va todo... Sí. ¿Y también le pueden enojar a laurel? ¿Eh? Laurel no. Ah, no, claro. Laurel. ¿Cebolla? La cebolla, pero es que hay algunas cosas que esto ya es el dueño, el secreto que tiene que no lo sabemos ni nosotros. Nosotros la echamos y nosotros ya los otros no... Muy bien. Esto es como el secreto telepizza, pues esto es igual. Y ya, ahora mismo se ha terminado ya. No, eso es lo que está diciendo es verídico, porque hay otras personas que le echan, por ejemplo, otras cosas que ellos no le echan. Y sin embargo le dan este punto tan rico que ya lo acostumbra el público durante 20 años, que ya el abuelo de Juan lo hacía. Es decir, hay otras personas que le echan la cebolla entera, que le echan la cabeza de ajo entera, y le echan comino en grano. Exactamente, le echan comino en grano para dar un punto diferente. No hay trampas ni cartón. Está moviendo los auténticos caracoles de Jerez, en el bar El Mirador. Míralo, ahí lo tiene. Uno de... Esto es lo que yo te decía, que lo conocen por la gente por guindilla más que por otro hombre, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. A ver, y esto que está aquí ahora mismo, que te acaba de sacar. Eso es todo lo que... todas las muñequillas, digamos, todo lo que lleva, pero nosotros sabemos... ¿Podemos sacar un poquito? Ahí va todo, ahí todo mezclado. Está adentro. ¿Vosotros lo aguantáis hasta el final o lo quitáis ahora? No, no, ahora cuando pasa, reposa un poco, pues a los 5 o 10 minutos se le quita y ya... Bueno, es que no le da tiempo, sale la olla rápido. O sea que no se queda ahí en el final que se terminan los caracoles. La saca en su punto. La pone muy fuerte. Lo pone muy fuerte. No le da tiempo, ¿no ves? Ahora mismo ya está lista para... Está preparado para servir a la mesa. Dos minutitos más. He tenido el placer de probar el caldo y es de categoría. ¡Felicidades! Vamos a ver la elaboración de este plato de esos huevos fritos que presenta el arte serrano de una manera muy especial. Estas patatas van fritas, nosotros a los jamones de 5J les quitamos lo que es el tocino. Y ese tocino lo metemos a baja temperatura y demás en el horno y escurre lo que es todo el aceite. Ese aceite luego lo cogemos y lo mezclamos con aceite de oliva. Y con ello freímos estas patatas que saben a jamón. Lo que es el timbal, digamos, que consta de un bizcocho, ¿vale? Ese es el bizcocho. El bizcocho lleva jamón y foie, ¿vale? Es un bizcocho salado, no es un bizcocho dulce. Lleva jamón y foie, ¿vale? Y se va montando. Primero se monta el bizcocho. Ahora le va a dar una pincelada del mismo aceite que hemos usado para... Sí. El mismo aceite que hemos usado para freír las patatas. También le damos una pincelada al bizcocho. Porque lo que queremos nosotros es reforzar, o sea, que al final sea un par de huevos fritos con jamón, pero hecho de una forma con distintas texturas. Primera, textura del bizcocho, que es un bizcocho, digamos, tierno, con sabor a jamón. Y aparte, pues lleva su jamoncito picado y su foie. Ahora vamos a poner una crema de setas, ¿vale? Una crema de setas, lleva seta, lleva un poquito de nata, ¿vale? Va reducida, lleva un poquito de brandy y se reduce. ¿El bizcocho va conseguido también, por ejemplo, con la patata misma o no? No. No es como un puré. No es como un puré. No, el bizcocho es un bizcocho, bizcocho. Biscocho. Masa de bizcocho. Como si fuéramos a hacer un bizcocho dulce, pero lo hemos hecho un bizcocho salado. O sea, no es... Se va con jamón, no tiene azúcar. Se va con su jamoncito, habéis dicho, ¿no? Ahí está. Ahora viene a continuación, hemos puesto... Ahora ponemos otra capita de bizcocho. Sí. Vale. La volvemos a bañar con un poquito del aceite ibérico, que le llamamos nosotros, aceite ibérico, porque está hecho con el tocino del jamón. Qué rico, qué bueno, qué cosa más original. Y ahora vamos a poner el foie, que es un foie, este foie es un foie que se hace exclusivo, vamos, que digamos, es foie foie, pero es un foie que le llaman foie mi cuit, porque es una especie de foie concentrado y es exclusivo para hostelería. Se ha diseñado así, lo han diseñado y la verdad que tiene un saborcito, un sabor fuerte a foie, pero muy útil, muy de eso para nosotros, para poder trabajarlo en la hostelería. Ahora, evidentemente, si queríamos un par de huevos fritos con jamón ibérico, lo que vamos a echarle ahora es el jamón ibérico. ¿Vale? Evidentemente, el bizcocho va caliente, la crema de setas va caliente, el foie no va caliente, porque el foie se va a derretir un poquito con el bizcocho caliente y ahora le ponemos el jamón ibérico, el jamón de bellota. En este caso lo que pasa es que no le solemos echar el aceite por encima, así como dice Fran, porque lo que hace es secarte lo que es la yema. Hay clientes que se lo come en dos minutos el huevo. La presentación del huevo. Es más sin tocarlo, es que ni la han tocado. Ahí se ha hecho, se ha hecho, como tú dices, solo. Y aquí, aquí, aquí está, bueno, ahí está, tampoco hay, eh, tiene por qué, eh, nos no he perdido el directo. Sí, sí, nada, nada. Pero vamos, que al final se consigue lo que queremos, que es que el huevo haya encima del jamón. Sí, ahora se pone bien y ya está. Suelta, ahí está, suelta la grasita de su grasita, de su aceitito. Es tan bueno que la salsita. La tiene ahí. Sí, sí, sí. La salsita es una salsa hecha con un oloroso de la sierra, vamos, de chiclana, ¿vale? Sí. Oloroso y mezclamos oloroso dulce con oloroso seco. Recordamos a todos los amigos espectadores que volvemos, que estamos aquí otra vez en la temporada número 22, ya llevamos, fíjate Jesús, más de 10.000 platos, recetas o tapas que hemos mostrado a través de esta gran pantalla y vamos a hacer 1.000 programas. Hoy, concretamente, en 996, en 101 televisión. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de lo que ha sido esta larga andadura de los 996 programas con gente que nos ha conocido en todas las partes del mundo. Sí, señor. En esas rutas que luego hemos continuado, de las croquetas, de la ensaladilla y en concreto de una ruta del atún. Del atún, sí, del atún, en Conil. En Conil y de un matrimonio de Massachusetts que conocí a Paco. Sí, bueno, más que matrimonio, permíteme decirte que eran unos hermanos. Bueno, 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 pero que os conocieron de Massachusetts. Nos conocieron porque nos veían, sí, sí, y vinieron precisamente a Conil, aunque tienen origen gaditanos, pero vinieron a Conil precisamente porque veían el programa, le interesó y cogieron las vacaciones para conocer Cati. ¿Y pasó esto? En Conil nos hemos encontrado con unos amigos del programa y amigos nuestros. Pero amigos de verdad, amigos de corazón. Seguidores, seguidores de Onda Luz, sobre todo mi hermano. Sí. Sobre todo mi hermano. ¿Y ustedes dónde son? Pues yo soy cubana, de padre chino, estudié en Cádiz, me considero de Cádiz. ¿Y qué estudió? Y yo estudié en Cádiz medicina. Soy la única china que ha estudiado medicina en Cádiz. ¿Pero cuantos años lleva usted en Cádiz? Cuarenta. ¿Pero cuarenta? No, por favor. Me rindo. Cuarenta. Me rindo. ¿Ustedes me rindo? Piñera, carnavalera. Pues no, bueno. Piñera, carnavalera. Piñera, carnavalera. Esas caballazadas con picadillo. Con picadillo total. Roberto, ¿y usted qué tiempo lleva también? Yo estuve en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos. ¿Y usted vive en Estados Unidos? Sí, en Nueva Jersey. En New Jersey. Ah, ¿y ahora llega usted a usted? Y ahora estoy aquí de vacaciones. Ah, de vacaciones. Sí. ¿Y cómo sigue usted el programa? A través de Andaluz. Anda. Andaluz. Todos los días. ¿Y qué le parece? Día y noche, cada vez que... ¿Y qué le parece usted la gastronomía y cómo se iba aquí en este rinconcito? Ah, bueno, increíble. ¿Qué le dice? Y me dice, ¡ay, está Paco! ¡Ahí está Paco! ¡Este señor! Y usted que acaba de venir, está de vacaciones, que encima se atreve usted a ver este programa de gastronomía, con lo cual nos sentimos otros, bueno, complacidos y palabras que no podemos decirle de agradecimiento porque nos supera. Ese cariño que usted nos ha mostrado, nunca podremos ni tendremos palabras para darle las gracias. Increíble, increíble. Ahí está Paco. ¡Míralos ahí! Vamos, yo, de verdad, si esto fuese el cierre del programa, sería oír. ¿Y qué tiene este rinconcito para usted especial de Cádiz? Bueno, a Cádiz me gusta todo. La Cádiz nueva, el viejo, todo, el casco histórico, la gastronomía. La gastronomía. Me encanta. ¿Y a usted qué es lo que más le gusta de la gastronomía de aquí? Bueno, yo soy un seguidor del rabo de toro. ¿Del rabo de toro? El rabo de toro de todas partes por aquí lo trato de buscar y… Y la tortillita, la tortillita, me encanta. Y las tortillitas de camarones. Decidite, camarones. ¡Ay, muere! Eso ya da él, eso ya da él. Y no va más, no va más. Y no va más. Este es el día de presentación. Este es el día de presentación. Este es de la ruta de atún. De la atún. Pero a partir de hoy hasta el 9 de julio. Efectivamente, tenemos un mes por delante todos los días para poder degustarlo. Y fíjese, siendo la hora que es de la tarde, aquí no se para. Venga, venga, vamos y vamos, vamos los que nos vamos. Aquí no se para. Esto es el continuo. Y no, entonces que te pares ya te coge el toro. ¿Y qué? Esto es una piruleta de atún. A ver, vamos a decir una pañeta. Una piruleta de atún. Esto es un tataki. Esto es un tataki. Un tipo de algo fresco, es una piruleta de atún. Un tataki, lo que lleva lo que es una... No, se podía sacar uno. Con uno, con uno. Con uno para que se vea en casa. ¿De qué establecimiento es? Esto es del restaurante Cádiz 11. ¿Restaurante Caliente? Del restaurante Cádiz 11. Ah, perdón. Del restaurante Cádiz 11. Es que por el ruido no lo escucho bien. Ahí está, restaurante Cádiz 11. Cádiz 11. La calle Cádiz está. ¿En Cádiz? ¿En Cádiz? ¿En Cádiz? Ahí está, no pasa nada. ¿En Conil? En Conil, en la calle Cádiz. ¿Qué parte del atún es? Esto es el lomo negro. ¿Lomo negro? Lomo negro. En este momento, aquí, en esta presentación de hoy... Mira, la tapita nuestra es un falso bombón relleno de atún rojo de Almadraba. Hemos creado como una falsa cobertura, ¿vale? Que cruje como el chocolate, a textura de chocolate, pero es insabora, para que no interfiera en el sabor del atún rojo, que es verdaderamente la estrella de este concurso. O sea, que lo que estamos hablando es que lo que está por dentro... Es un tartar de atún dentro del bombón. Digamos, lleva acompañadito con un poquito de salmoreo de remolacha, una vinagreta de puerro y unas semillitas para que del toquecito. Qué imaginación, qué creatividad, ¿eh? Especie de un tartar de atún con una emulsión de anchoas y una espuma de tomate. Espérate, esto vamos a ver, vamos a explicarlo, vamos a verlo despacito, vamos a ver. Esto le falta, esto. La espumita de tomate y el toque. Qué bueno. Estamos simulando al helado antiguo. Qué bueno, qué bueno, qué barbaridad. Es el cucurucho que vendía ese hombre por la calle. ¡Ah! Entonces, vamos a explicar. Estamos viendo que el cucurucho es una tempura. Es una pasta de arroz. Una pasta de arroz. Pasta de arroz. Sí, prácticamente. Y después está que es como un tartar, ¿habéis dicho? Es un tartar de atún con una emulsión de anchoas. Porque tiene una mezcla del tartar, que estamos, el tartar decimos que es como un atún crudo. Atún crudo, sí. Y luego tiene... ¿Está macerado? No, no. No está macerado, está con la emulsión de anchoas. Es una especie de mayonesa suave con anchoas. ¿Una mayonesa suave? Con anchoas. ¿Pero con anchoas picadas? ¿Picadas? Sí. El contraste que le da más vida al atún, le da el sabor de lo que es el atún. Pero luego, cuando se le echa... Sí. Cuando se le echa ya la anchoa, ¿me entiendo? No. En la cantidad que ellos tienen ya calculada para que no sobresalga mucho. Sí, vamos viendo. Ahí Diego está preparando. Y tú verás que hay mucho más cantidad, Jesús, de atún que de anchoa. Entonces, la anchoa lo que hace es darle un toque... La anchoa le da que lleva un toquecito y el atún no lleva sal. Exactamente. El atún le da el toque. En vez de ponerle sal, le hemos puesto la anchoa. Le ponemos sal, no los cargamos. Exacto. Vale. Entonces, ahora mismo está sabiéndote. Atún fresco, atún riquísimo, crudo, que como hay que comer este atún de calidad. Y la anchoa, por supuesto, con ese toque suave, que no deja de ser también del mar. Entonces, han conseguido hacer una cosa preciosa, porque el cucurucho es ideal. Y luego lleva esta salsa. Esto es una espuma de tomate. Una espuma de tomate. Mira, esto es una heijada de atún, cortada muy fina. La heijada de atún, aparte del viento, también. Cortada fina y luego lleva tomate y queso fresco en el interior. Luego lleva una lechuga de mar horneada fluvemente para que quede crujiente. Y luego lleva el caviar de cítrico. El caviar de cítrico. ¿Eso te lo hace y vosotros? Sí, también. Claro, todos, todos. Todos lo hacen ellos. Todos lo hacen ellos. Que lleva esto, que esto está muy empleado dentro de lo que es la cocina de... Innovación, prácticamente. Te da cuenta, te das cuenta que... Qué maravilla, qué maravilla. Qué manera de guisar. Qué plato. Aquí veo yo a mi bisabuela. A mi bisabuela que era de Bejerri, de Conil. Pero esto es un tesoro. Qué maravilla. Qué maravilla para degustar. Sí, señor. Esto es lo que yo digo. Esto es un plato de tan bien. Magnífico. Mira, 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 qué maravilla. Qué maravilla. Mira, está cogiendo la cámara. Mira qué maravilla. Mira, mira, mira. Mira, pues hasta luego. Oiga, oiga. Mira, 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 mira. para comer la mar de bueno en 101 televisión jesús te veo hasta más joven y todo bueno que estoy bastante más joven y tú también bueno es que nos tendremos que echar piropos nosotros pero seguimos continuando y seguimos de la mano de nuestros amigos que nunca nos han abandonado en este tiempo si te voy a decir que es tu rincón preferido tu rincón preferido jesús tengo muy buenos amigos allí tengo gente a la que aprecio quiero y a las que disfruto y cuando voy siempre voy a mi casa y hoy volvemos a disfrutar los recuerdos al 35 35 donde hemos aprendido tantas cosas de la mano de su jefe de cocina de toda la gente buena que no quiere ir un equipazo donde hemos disfrutado de platos extraordinarios siempre en mi rincón el rincón de la q35 ponemos un poquito de aceite para que no se nos pegue mucho el bacalao muy bien y ahora van a la hora muy bien que es color del bacalao te parece bueno siempre con el norte del año pasado sabréis de bacalao un poco no habréis hartado de bacalao allí en san sebastián te refieres un poquito y un poquito así que tuvimos aquello paraíso aquello para mí yo creo de los sitios que es la cuna de la de la historia de la gastronomía del nuevo del nuevo renacer de la cocina española el aroma de la brasa y ahora ya lo que terminamos es y ahora metemos seis minutitos para que se termine seis minutos y mientras vamos a hacer el salteado de pimiento ya estamos preparando esos pimentitos que ha dicho ha salteado no siguen los pimentitos asados primero asamos los cortamos a tiritas y ahora por esto lo salteamos un poquito para que coja un poquito de textura calentita y cuando lo vayamos a sacar le añadimos un poco de cebolleta fresca pero que se quede crudo no queremos que se poste queremos que cuando tú te lo comas cruzado y después un poquito de vinagre de repas de vinagre es que vinagre es que estamos normalmente el de paz morilla de 25 años reserva como tiene que ser posiblemente una no funciona bastante bien que una acidez óptima y después bueno que todo puede ver si quieres el estandarte de todos los vinares de jerez posiblemente uno de los mejores del mundo de paz morilla de 25 que está muy bien y ya tengo con respecto a la acidez y es lo que le aporta el plato viene bastante tiene que haber ingredientes de primera ese producto de primera calidad que ellos utilizan en todo no podría ser otra forma de que el vinagre de paz morilla que estuviera dentro de todos esos productos ya ha pasado los seis minutos porque la televisión es mágica y esto es más la región es mágica y vemos ahora mismo en un siempre un abrir y cerrar de ojos pero sorprendido mucho nos ha pedido mucho los pimientos asados y luego con ese puntito de cocina mira el vinagre como si estuviera tomando una ensalada templada que toma en el norte de bacalao con pimientos asados y de ahí viene más o menos porque podría ser un plato decía un plato así es un plato de planta y una merma pasar por la brasa ya que bueno que bueno y ya han pasado seis minutos y ha pasado seis minutos como veréis el bacalao ha soltado su gelatina a dama así un poquito para que termine la gelatina eso que vemos aquí blanco que en casa pueden verlo también eso es la gelatina poquito a poco si seguíamos así le podríamos hacer la haríamos un clínico viviendo ese movimiento que está haciendo ahí hombre los pimientos y ya con el aceitito con la gelatina pues ya le echamos aquí un poquito por encima 35 y a q35 aquí junto al hotel jerez jesús qué te parece bueno como siempre sorprendente cada semana que venimos aquí el bueno de noche pues ese toquecito al final para que la comida nos quede maravillosa y nada este nuestro plato de hoy que recordamos y bacalao a la brasa con un pimiento con una camisa de pimiento asado para tapear a q35 tomarte un buen plato a q35 para venir con los familiares amigos compañeros de trabajo claramente a q35 y en este programa resumen de este reencuentro contigo y con los amigos espectadores dedicado a paco sánchez que nuestro compañero que ha estado con nosotros durante 18 años nos vamos ahora sacando del baúl de los recuerdos a chipiona sí a un programa que a mí me gustó muchísimo como todo lo con ese toque y esa pincelada que paco hacía contigo y vamos a seguir disfrutando de este programa resumen de chipione de la venta aurelio te parece hombre y tanto vamos a ver el día que pasó en la venta aurelio mayoría de 18 años platos tradicionales de siempre esto lo tenéis en carta se puede pedir se puede pedir este plato sencillo de siempre pero que no se pone normalmente hay muchos establecimientos se puede venir aquí a los demás establecimientos aquí se conocemos con langostino y todo como está eso qué rico qué bueno qué bueno qué bueno con ese pan de telera de medina si hay alguna persona que quiera pedir este plato vosotros se lo hacéis no claro por supuesto tomate de la casa he hecho por nosotros con un poquito de vapor de un menito a los huevos y yo también al blanco y al moreno claro por supuesto en el pecho con el catarro que tenía porque es que es increíble paco es auténtico como a ti pero si a ti como te gusta una cosa muy gorda ahora a mí me encantan así también un poquito lo voy a poner el mismito por melo ya como como los huevos no no eso es una cosa entre ellos porque papo japan vamos a papá muy bien muy bien pero vamos el tomatito por encima mucho mucho que bueno para que se me vea una eres un artista disculpa que te lo diga porque eres un posiblemente no no eres posiblemente de los cocineros más auténticos esto se puede tomar aquí en la venta aurelio y si no me lo llevo a mi casa por mi madre de 65 días del año quitando los lunes y el mes de enero que entramos aventurera por la puerta y cerramos qué cosa más fue el otro qué importante que sensibilidad que bueno que las cosas tradicionales de siempre la de la cocina la de la cocina de la abuela el huevo el moreno el blanco lo que tú quieras entonces tenemos a los dos estamos aquí hay arte por los cuatro costados hay arte en este establecimiento a nivel de personas a nivel profesional que te gusta como el moreno como estar huevo moreno mira te voy a decir una cosa por mi madre si no te vaya a lavar para nada estos huevos tan extraordinarios están los huevos ahora ya que el moreno te gusta más yo quería que preparar el blanco el blanco venga por el blanco venga el blanco uy uy como se va a poner de huevo yo de ti lo que venga como andas de coletero yo a mi hoy mismo se va a hacer puñeta mira como abre la boca yo he visto estos huevos y ya no pasa que te gusta mira asa y qué cara más sexy tiene Paco comiendo huevos qué cara más sexy por qué no me coger un langostino ya que tú te has metido los huevos déjame que yo te meta el langostino pero tú métemelo despacio venga deja que yo te meta el langostino uy Paco de mi arma ¿cómo está eso? uy ¿cómo está? Paco ahora Paco uy Paco saqué saqué a un panado le he metido los huevos le he metido el langostino saqué a un panado perdóname pero no puedo hablar saqué a un panado esto está de muerte yo no me podía imaginar que tú tuvieras este langostino y estos huevos Paco estamos en la venta Aurelio donde hay arte por los cuatro costados no es que no me voy de aquí Jesús pregunta de matemáticas fácil fácil espérate que estudia telemática tele temática de eso 101 te iba a preguntar que cuánto es 10 más 1 101 101 y en este programa señores no podía faltar nuestro amigo nuestro hostelero para siempre nuestro compañero ¿quién es? ¿quién es? Pascual Castilla que también tuvo cabida en todos estos años aparte luego que se ha incorporado y que ha dado un salto de calidad en nuestro programa pero en su momento tuvo en el puerto de Santa María que también hizo época Pascual ha hecho época donde haya estado y disfrutamos de Pascual Castilla y como no podía faltar también de unos churros fantásticos en Jerez de la Frontera churros Bonilla en la plata Paco Bonilla Paco Bonilla y su señora también disfrutamos porque digo también disfrutamos durante estos años con Pascual Castilla hostelero para siempre y con churros Bonilla Una de las cosas que el éxito que tenemos ahora mismo es que pueden venir personas para gastarse 10 euros y también pueden venir personas para gastarse 30 que creo que el éxito está ahí es decir hay establecimientos que por H o por B dicen allí no voy porque me cobran X aquí tienen una cosa muy importante que es desde una tapa de 2 euros o 2,50 para arriba te puedes encontrar con un filetón de Galicia te puedes encontrar con una corvina con una alubina ¿Qué vamos a preparar ahora mismo ahí? Unos berberechos unos berberechos al ajillo Paco una tapa que es poco vista berberechos al ajillo y ahora vamos a ver los berberechos como vamos a ver los berberechos como se van elaborando poquito a poco atento Paco atento de esto de esto esto ya sabe esto es el puerto de Santa María de esta tapa ¿cuántas tapas te vendría a ti bien? ¿Cómo esta sartén que estamos viendo aquí? para destinar por ejemplo de eso tal como en el momento que la termine lo que hace falta es media telera para mojazo y con se está abriendo mire que rápido se está abriendo mira el animal no es tonto cuando llega el calor dice algo me están haciendo a mí ¿esto qué es? mira, mira, mira los berberechos que están exquisitos mira los santos que pegan como se abre como se abre mira como se abre mira, mira, mira pues berberechos te sabe a mar puro diseño, diseño a mar puro a mar puro eso está eso está en la misma arena que la playa ahí, ahí, ahí a la orillita del mate espero mira, mira, mira mira como nos encontramos hoy en un lugar que están ahora mismo causando sensación en el puerto de Santa María ahora mismo y por siempre será ya porque esto es cogiendo esta línea que llevan no hay ni un error por parte de la empresa en cuanto a lo que le ofrecen a los clientes porque estamos hablando primero de calidad venga, vamos a emplatar el rincón de Pascual un momentito el aroma Paco que aroma mira, mira ahí va eso ahí va eso ole ole los vinos del Jereiro del puerto el humo el humo esto estamos haciendo en vivo y en directo lo sentimos en casa porque ahora mismo el procedente y además darte cuenta el ajo poquito pocho pocho que no esté muy frito ni nada ni crudo sino pochito ¿qué te parece? porque eso mojan se opone ahí ahora mismo ¿qué te parece Paco? a mí me parece que eso es de locura vamos recordamos que este plato es verderecho al ajillo y se puede saborear ¿dónde? ¿dónde se puede saborear este plato? en el rincón de Pascual en el puerto de Santa María para comer la mar de bueno ya saben ustedes programa de Cano creo que de alguna manera Jesús también es un programa referente que ha sido durante muchos años y esperamos que siga haciéndolo durante otros tantos años más ahora en 101 Televisión y hoy programa dedicado a nuestro compañero Paco Sánchez en este primer programa de esta temporada número 22 programa número 996 esperemos que durante muchos años más si puede ser que estemos también con ustedes y así podemos llegar al 2000 al programa 2000 al número 2000 a mi madre le da un disgusto siempre al programa el número 2000 voy a seguir hasta el 2000 hasta el 2000 hasta el 2000 el programa número 2000 hasta el programa claro que sí que serán dentro de otros 20 o 30 años bueno pero que sigamos que te parece Jesús ahora si nos vamos a Cádiz explícanos que vamos a hacer ahora en Cádiz bueno vamos a ver algunas de las muchas rutas de las que inventaste de las que eres padre madre precursor de todas esas ideas fantásticas como lo eres de este programa y que tanto ha calado en la gente de Cádiz y vamos a ver algunas de esas rutas que tuvimos en Cádiz algunas de las cosas que se han hecho en Cádiz y que disfrutamos tapas raciones y nuevas ideas como estas muy bien Jesús que tal te acuerdas vamos a ver por ejemplo vamos a empezar con la creo que es la tapa estrella la tapa estrella de la casa fue un invento de nuestros cocineros es un pimiento del piquillo atemperado relleno de una ensalada de atún de tarantelo de atún con un poco de arroz y va con una salsa especial el diseño lo inventaron mis cocineros como yo digo nuestro equipo y se le ocurrió de teñir un poco la cabeza de lo que es la mariquita formado por maonesa con un poquito de tinta de calamar y el interior recordamos el interior es una ensalada de arroz con tarantelo de atún y la salsa la salsa es una salsa que han hecho mis compañeros con pimiento del piquillo todo está hecho con pimiento la tapa en sí me imagino que será una mariquita son dos mariquitas o sea la tapa la tapa son dos mariquitas ¿qué te parece tú como profesional de la hostelería? la tapa es tal cual por ahí del nombre de Tejarta es decir el precio que ha dicho que esto vale esto vale dos euros con cincuenta con una copa de una con una bebida en definitiva dos euros con cincuenta vale un momento perdón una mariquita de pimiento del piquillo relleno vale o no con una copa para mí eso es lo que vale un pimiento nada más pero es que aparte lleva otro pimiento más o sea ahí lo tenemos es decir que esto para mí yo no sé yo no sé yo no sé si aquí ganan dinero en un enclave tan bonito y tan especial como es la mariquita Tejarta el que ha puesto los precios yo creo que va a tener que ir un psicólogo sí es que esto no es normal esto no se puede cobrar dos cincuenta estamos viendo ahora mismo en pantalla fíjate en casa qué plato está viendo ahora mismo qué simpático qué original bueno pero un momentito y la variedad de sabores y además te voy a decir la variedad de sabores que tú mojas pan aquí en la tinta que mojas aquí también el pimiento del piquillo el relleno que tiene que es para matarse no es por el amor de cristo y pimiento del bueno que la mariquita te jarta pimiento de tamaño ideal que la mariquita te jarta que sí te jarta te jarta vamos hasta aquí hasta aquí hasta aquí aquí te jarta pero es de comer y yo me jarto en mi casa de estar allí pero que aquí te jartan de comer por un precio de nadie menos en este programa especial dedicado a Paco Sánchez no podemos terminar sin un emblema que había a lo largo de 18 años que hemos emitido este programa de Paco Mela más de bueno que son los esqués que son esas pequeñas historias que nosotros contábamos en grado caricaturesco y que a veces tenía cierta ironía y esta por cierto si lo tenía este es uno de los esqués vamos a decirle de los míticos esqués míticos hay unos cuatro de Estrella Michelin era uno de esos pues me parece como hemos empezado el programa que lo terminemos y hoy en vez de terminar como terminamos siempre yo creo que hoy la pincelada la última pincelada del programa le tiene que dar Paco ¿te parece? sí pues lo vemos después ahora vamos al esqués vamos al esqués este de Estrella Michelin que este esqués era lo que quería decir es que hay muchos cocineros que se cree que son galácticos pero aún no han demostrado nada que los hay bueno vamos a ver con esa forma tan particular que Paco tenía de decirnos cosas como esta ¿de dónde lo están viendo? ¿desde qué punto? pues mira por ejemplo en San Lucas en Jerez ¿en VG también? en VG también en VG en VG que lo borren porque yo debo un montón de dinero en VG bueno pues es un problema suyo bueno vamos a ver ustedes vamos a explicar el menú el menú vamos al menú entremes copa de estructura de huevo pasada por el calor de la cocina explíquenos ustedes qué es ese menú esta copa de aquí precisamente esto lleva una yema de huevo que va batida con su clara y además lleva un Pedro Jiménez que es concretamente del año 1635 metido en barrica de roble americano más o menos año arriba año sí sí esto lo trajo Colón en el barco entonces esto lo tomaba mucho esto es francés total esto lo tomaba mucho Napoleón lo que pasa es que era abusaba de la cantidad ¿no? comía muchísimo le encantaba de ahí a donde viene el tema porque le producía ardor y de eso venía siempre con la mano metida aquí porque aquí él sentía aquí una molestia comprende y era de la tortilla hasta que lo descubrieron la descubrieron y dejaron ya de darle usted que viene como investigador y que viene usted como una cocina muy avanzada esto no deja ser una tortilla francesa en una copa bueno yo diría que al revés esto es una gran copa metida dentro de la tortilla está metida dentro de la misma copa es una porquería vamos ¿y cuánto? esto en mi tierra esto ¿y cómo presenta usted esto? ¿pero usted de qué se ríe? no porque ¿y cuántos años ha tardado usted en investigar eso? oye usted perdón un momento es que cuando yo presento mis platos no se suele reír nadie no, no, no es verdad es un tema muy serio ¿y cuántos años cuántos años ha tardado usted en presentar esa en elaborar esa copa? esta es la que más trabajo me ha dado de todas ¿cuántos años? está para pensarlo y poder sacar esto que es una vamos yo lo puedo coger la cámara de Antena Bahía esto ha tardado seis años en sacarlo ha sido uno de los que me ha dado más problemas sí pero ahí está pues nada estructura copa de estructura de huevo pasada por el calor de la cocina su entremés para esta cocina que usted propone para Navidad efectivamente para la cena de Navidad para que lo hagáis en casa sin problema yo la receta le vamos a dar después la página web mía la página web 3vesewhisky eh punto com solomillo a la roca con guarnición mariana por ejemplo ¿por qué es a la roca? pues esto es a la roca porque esto no hay un dios que se lo coma de duro me permite este momentito esta es además va con Pedro Jiménez yo le voy a demostrar a usted que esto de verdad es a la roca se lo voy a demostrar por eso pero voy a mover primero pero no, no esto es a la roca mire usted esto no hay quien se lo coma mira no, pero es que esto no es todo es que ya mira le de por ahí y le con eso y no hay manera esto no hay manera yo no sé de dónde trae la ca mira 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 ahí está así que este es el problema que hay esto no va a salir bueno pues ya vamos a ir a otro plato que ha traído usted es reducción de pescado de la bahía con crema marinera que pone aquí par pone crema marinera par es una oferta que acompaña al pescado pone pues explique usted lo que es la reducción de pescado bueno esto es un pescado que hay que hacerlo hervido y esto va al horno esto es un pargo esto va al horno esto es de la bahía nuestra del litoral de Cádiz esto es del litoral de Cádiz esto es un pargo esto va en el horno pero se pone reducción eso yo no lo veo no se lo voy a explicar un momentito esto va a 600 grados ¿eh? así ya a baja temperatura ¿por qué? esto tiene esto tiene 14 horas para poderse reducir 14 horas ¿eh? a los grados que he dicho a 600 grados bajo temperatura esto sería ya el pescado reducido a esa temperatura ahí tiene usted el pescado como queda reducido en dados que son 14 horas de reducción a esa baja temperatura ¿y puede haber pescado más pequeño que ese? ¿y qué se hace cuando sale el pescado más pequeño porque se le pasa usted un poquito la mano? pues cuando se hace más pequeño yo normalmente no vamos esto es porque lo hago como una prueba para que ustedes lo vean pero vamos a hacer lo siguiente esto es cuando es así o me sale un poquito más pequeño siempre tengo la costumbre esto se lo doy se lo doy a los clientes le doy una lupa y ellos hacen así y dicen caramba para ir a un pescado aquí para ir a un pescado aquí sí señor lo coge para el cuchillo no falla claro, claro entonces hace así y lo vean con la pena es verdad que da usted pena ¿ah que sí? sí se lo ha dicho a usted no me traiga pero usted es muy artible bueno, vamos sí señor que hoy vamos a terminar el programa de forma diferente y hoy es Paco quien va a terminar este programa y esperemos que nos veamos la semana que viene ¿te parece? pues que lo damos con la si te parece vamos a puntualizar vamos a puntualizar diciendo de que es la última intervención o la última despedida de Paco en este programa que fue allá por el mes de octubre del 2020 pues así terminamos esta semana nosotros nos vemos la semana que viene pero terminamos de esta forma no sé si nos veremos la semana que viene pero sí Paco va a terminar con esa pincelada tan maravillosa tan diferente de lo que fue y de lo que es para comer el amor de bueno ha llegado el momento Paco tenemos que poner punto y final al programa por esta semana ¿qué te parece? eso es lo que más coraje me da lo siento es que vamos siempre con el tiempo cogido tú lo quieres que te dure toda la vida pero no 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 y además en Cádiz precisamente en la ruta del tapeo pero te voy a decir una cosa ¿qué? te lo digo te va a alegrar que volvemos la semana que viene amigo mío volvemos la semana que viene que Dios sea evidente pues dicho lo dicho y visto lo visto ponemos punto y final al programa diciéndole lo que siempre decimos en estos momentos que muchas gracias por su atención y que nos vemos en el próximo programa de Paco Mer la mar de bueno sí señor no nos falten porque pasamos lista un beso y hasta la semana que viene ¿uno? sí dos uno dos tres cuatro if you should ever want to be loved by anyone it's not unusual it happens every day no matter what you say you'll find it happen